La Lucha Libre La inspiración para los referis también, la nueva ley aquí También está de aquel lado el señor Coco Amarillo Superestrella de la AAA El señor Cartabrava También está de las leyendas de la Lucha Libre Al Rojo Vivo también está de aquel lado Un fuerte aplauso para ellos También tenemos el grupo de los juniors El señor Gannet Junior, un fuerte aplauso por favor Mi compañero, el hijo de Jaque Mata que está de aquel lado también Me voy a tomar la manita por hoy, el hijo de Jaque Mati También tenemos Talento de los minisuperestrellas El señor Minerietal Está que presenta con la mano también Por supuesto mi jefe El original Mascarita Segar Un fuerte aplauso para mi hijo El ministro Blanco También tenemos talento femenil Como lo es Caliet Metallic, por aquí está de aquel lado La señorita Angelín Primera También el decán De la Lucha Libre La señorita La hija de Azcarro Está de aquel lado Házame la manita Y también un talento De Zacatecas Directamente aquí para la arena de M.S. Reyes Y Memorias Sagradas La señorita Princesa Imperial Un fuerte aplauso directamente De Zacatecas También el señorita Ahora sí que le salió por lo que creo Vamos a la señorita Angelín por favor Angelín Primera Vamos a darle un fuerte aplauso Y le cedemos dos micrófonos ¡Bravo! Gracias ¿Cómo están? ¡Bien! Se escuchan muy aguados, ¿no? ¿Cómo están? ¡Bien! Gracias, qué bueno Oigan, bienvenidos Principalmente hoy Quiero darles la bienvenida A este gran evento Que preparamos para todos ustedes Con mucho cariño Con mucho gusto ¿Quién aquí es aficionado A la lucha libre? ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Que nadie saquen ese señor por favor! ¡Bienvenido! Quiero darles la bienvenida De todo corazón Y quiero pedirles que disfruten mucho nuestro evento Que está preparado para todos ustedes También quiero pedirles un fuerte aplauso Por favor Para las estrellas de MS Reyes Que están de este lado Por favor, un fuerte aplauso Que se escuche fuerte Muchas gracias Oigan Yo sé que mucha gente no me conoce Y no quiero robar estrellatos Pero bueno Yo soy Angelín Para todos los que no me conocen Estoy en este medio Desde hace varios años He participado en varias expos En varios eventos He tenido la oportunidad De estar con grandes compañeros Como algunos aquí presentes Y de verdad Quiero agradecerles muchísimo la invitación Gracias Cidrillo Por esta invitación Estoy muy contenta de estar aquí Quiero pedirles por favor Que se la pasen padrísimo Que disfruten mucho en familia Todavía hay gente que no ha llegado Invítenlos por favor Para que vengan Para que no se pierdan este gran evento Y de verdad Muchas gracias Gracias Pero también les voy a comunicar Ayerín Que le digo también mencionar A las estrellas de aquí De la NMS Reyes Démosle un fuerte aplauso Al profesor Demon Boy Que está de aquel lado El carnal Demon Boy Silver Dragon Una de las futuras estrellas De la lucha linda Aquí en Pacalco Los Garrobos Destructor también Profesor Destructor Aquí están las horas Y que están los profesores De aquí de la NMS Reyes Y ahora sí que vamos a dar Un fuerte aplauso A todas las estrellas Que están aquí dando Un poquito de su tiempo Para todos ustedes Como afición Así que tónganse la foto Aquí en algún producto oficial Por supuesto que en un rato más Será la función de lucha libre Con grandes estrellas Viene una de las estrellas Del Consejo Medio de Lucha Libre Como lo es el señor Príncipe Dean Junior Que apenas participó En la jaula De La jaula La jaula Sin salida Del primero de enero Va a estar aquí presente Príncipe Dean También por supuesto Y en un rato más Llega la mascota Del consejo Medio de Lucha Libre Como es el que hemos ¿Vale? Así es que No se lo pueden perder No se me vayan De la cual Aquí están las cervezas Están frescos Aguas Si gustan adquirir Papas Y en un rato más Llega la comida Ahora te va Desargo los micrófonos Al buen tigrillo Que fue Ahora sí que El iniciador De este gran proyecto Que se hizo el día de hoy Y Quiero hacer unas palabras Al buen tigrillo Para toda la gente de aquí La gente cuacalquense Muchas gracias Muchas gracias Generalmente Agradecerles a todos ustedes El día de hoy A ver si la visita En esta situación La arena MS Reyes En este evento De marco Denominado Memorias Sagradas Generalmente realizado Por el equipo Para todos ustedes Con todo el aspecto De cariño del mundo Con dos principales Intenciones La primera de ellas El bendarles a ustedes Como aficionados Esa oportunidad De cumplir El sueño De convivir Y conocerles cerca A todos los grandes Sigolos del Pancracio Que nos hacen el honor De acompañarnos El día de hoy Y por qué no También de apoyar A estos grandes Sigolos de carne y hueso Que han dado su vida En el cuadratero Por algo Dándonos alegría Dándonos Una verdadera pasión Y un destructivo Que nos Enorgullece De forma internacional Así que No me queda más Que invitarles A que permanecen Con nosotros Tendremos diferentes Actividades Conferencias Juegos dinámicas Rifas Para que todos ustedes Puedan llevarse Un fabuloso premio A su casa Y nuevamente No se despliegan Porque Las sorpresas Apenas inician Muchas gracias Por acompañarnos Y esperamos Seguir contando Con su existencia En este evento Repito Realizado por Y para todos ustedes Así es que Vamos a disfrutar Bienvenidos a todos ustedes Y un fuerte aplauso Para toda la gente De aquí de Coacalpe De la BNMS Reyes Un fuerte aplauso Por ustedes Por favor Gracias Aplausos 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 Aplausos